Conta a mí, no nos dios, no nos dios, no nos dios Los teus llaves, bamba de nariz, conta a mí Conta a mí, cuán sexismo nos diás, si la gloria de las vidas Los teus somnis, cuán los trobis, conta a mí Tu y yo, no necesitas, no necesitas, no necesitas, no necesitas, no necesitas, no necesitas Si busques a tu y las vidas, yo seré que los teus mals son Conta a mí, dos días de lluvia Conta a mí, dos días de lluvia, no necesitas, no necesitas, no necesitas, no necesitas Los teus llaves, no necesitas, 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 no Fíjate por el azar Pensaré que es una de las teus malzones